87.6 La asociación, su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de Parkinson. La voz de María González, presidenta de la Asociación de Parkinson Almería. Se trata de eso, hemos recordado el primer encuentro de este curso actual de dar a conocer, de seguir avanzando, de informar acerca de esta enfermedad, el Parkinson. El miércoles, este miércoles, desde las 7 y media de la tarde, en el centro de la tercera edad de Huércal de Almería, tenemos charla en torno al Parkinson, una charla que organizan la Asociación de la Tercera Edad y la Asociación Cultural Joaquín Ramírez. Nuestra doctora jefa de cabecera sigue siendo María Luisa Gallo, que va a ser la encargada de ofrecer más datos sobre el Parkinson. María Luisa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Has hecho ejercicio hoy, ¿no? Sí, hoy he hecho ejercicio, sí. Vale. Y tenemos al teléfono a la vicepresidenta Iguercaleña, vamos, reside aquí en Huércal de Almería, que estará también presente en la charla este miércoles, Pilar Sánchez Urrutia. Pilar, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Volváis a conocer además, María Luisa y tú, este miércoles, en ese encuentro, ¿no?, en esa charla. Sí, 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 sí. Sí, no tengo el placer de conocerla. Este día nos veremos. Sí, por supuesto. Seguro que sí. Esperemos que además muchos de nuestros vecinos, pues, se den cita, ¿no?, en ese interesante encuentro. Eso quería pedir que asistieran para conocernos todos y que yo tú siga para adelante. Claro. Empiezo contigo, Pilar. Hemos abierto el primer evento de este curso. Fue un desayuno que organizabais desde la asociación. Balance, más o menos, de esa cita y, sobre todo, ¿en qué punto está la asociación a día de hoy? El balance, balance muy positivo. Acudieron muchos socios, estuvimos muy bien acompañados, pasamos un rato más agradable y ya está. Y, bueno, organizáis, naturalmente, más eventos como, por ejemplo, participáis de esta semana para seguir dando información sobre... Sí, tenemos varios eventos. Por ejemplo, hoy lunes tenemos un desayuno en común. Los lunes desayunamos, los miércoles tenemos psicólogas, estamos preparando gimnasia, pues, contratar algún entrenador o algo para que nos dé gimnasia. Y, bueno, habidades también hacemos y pinturas, pues, hacemos muchísimas cosas. No paráis, no paráis. Opa, no paramos. Esa es la cuestión. Supongo, María Luisa, como doctora, que es fundamental también la actividad, ¿no?, uno de los factores, ¿no? Por supuesto, el ejercicio y la rehabilitación son lo más importante del tratamiento no farmacológico y es lo que más les ayuda a mantenerse más tiempo con mejor calidad de vida. Hay un lema que vamos a compartir, que no nos tiemble el pulso para enfrentarlo, esto para empezar, conocerlo es el primer paso para combatirlo. Por supuesto. Tal cual. Con esa frase voy a abrir yo la charla el próximo día. Ya digo, los lemas del cartel que anuncia, pues, esta charla en torno al Parkinson. Tengo por aquí datos, vamos a contar también con el testimonio en primera persona, ¿no?, de Pilar. Pero tengo datos, a pesar de ser una patología relativamente frecuente, a día de hoy, sigue despertando numerosas dudas en su entorno, el Parkinson. ¿En qué punto del camino, en cuanto a la investigación, estaríamos ahora, María Luisa? Hombre, pues, la investigación está avanzando y está avanzando mucho, pero el problema que tenemos con la enfermedad de Parkinson es que no sabemos la causa. Entonces, luchar contra algo que no se conoce la causa es complicado. La degeneración celular que se produce en el Parkinson, en las neuronas dopaminérgicas del cerebro, es difícil de luchar contra ella. Hay avances, los medicamentos han cambiado, hay incluso algún avance en la cirugía, pero de transformar es una enfermedad a la que le falta mucho para conseguir un tratamiento mucho más eficaz. Llegar a tiempo, quiero decir, un diagnóstico temprano, fundamental, como en todo, ¿verdad? Como en casi todo. Bueno, de hecho, cuando se diagnostica el Parkinson, ya el paciente casi ha perdido un 80% de la dopamina que tenemos circulando en sangre, porque sus neuronas han ido muriendo sin saberlo. Entonces, también eso es algo que dificulta un diagnóstico muy temprano, porque la sintomatología aparece cuando ya hay mucha destrucción celular. Pilar, me dirijo a ti ahora, por tu experiencia, obviamente, en la asociación de Parkinson, creo que estáis en torno a 80 familias, puede ser. Formáis parte de la asociación a día de hoy. Sí, unas 70 y tantas, 80, no llegamos, pero bueno, falta poco para llegar. Pero en tu caso, por ejemplo, decirlo... Ah, pues no, mira, me dice la presidencia que somos 84 ya. Más de 80, entonces, en torno a 80, ¿no? Sí, 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 ha subido. En tu caso, es decir, y ya digo, por ese conocimiento directo que tienes, ¿cuáles suelen ser los primeros síntomas? Bueno, en mi caso, los primeros síntomas fueron el temblor. Vamos, por el temblor fue cuando fui al médico y ya me hicieron las pruebas y todo eso y ya te lo diagnosticaron. O sea, se llegó rápido a ese diagnóstico, ¿no? Pues la verdad que en mi caso sí fue rápido, pero hay compañeros que tardan a mejor años en diagnósticárselo. Y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, pues... Pues a partir de que te lo dicen, pues en mi caso se te cae el mundo encima. Una cosa que no es agradable, la verdad, intentan no decírselo a nadie, nada más que a los más cercanos. Y empezar a luchar contra la enfermedad. No queda otra. Y me dirijo de nuevo a la doctora. María Luisa, ¿cómo luchamos? Es decir, ¿cómo debería afrontar a alguien que recibe ese diagnóstico la enfermedad desde el minuto cero? Hombre, es un palo psicológicamente porque hay que adaptarse a una nueva situación, porque es una enfermedad crónica y además es una enfermedad que va avanzando con el tiempo. Hay que luchar médicamente, hay una sustancia que favorece la producción de dopamina y luego es muy importante el tratamiento rehabilitador, tanto psicológico como fisioterapéutico, como de terapia ocupacional, como de logopedia. Son cosas que deberían estar al alcance de todos los enfermos de Parkinson dentro de la sanidad pública, pero no están por desgracia. Tristemente no están dentro de la sanidad pública. Es decir, que se tienen que buscar, entre comillas, la vida y sin comillas. Sin comillas. Por eso es tan importante la labor que puedan hacer las asociaciones de enfermos, que se pueden agrupar y pueden intentar acceder a todo eso de una forma un poquito más económica. Pilar, en la asociación supongo que tenéis, bueno, diferente margen de edad en cuanto a, también lo voy a preguntar a María Luisa, ¿no?, de pacientes dentro del Parkinson, pero yo no sé si predomina una franja determinada. Hombre, lo que más predomina son las personas mayores, pero hay 5 personas que llevan, a lo mejor, 20 años ya con la enfermedad, 15 años. Hay gente también muy joven y hay de todo. Nosotros estamos, digamos, en el término medio. Esa es la edad que tenemos, ni los muy jóvenes ni los muy mayores. Y bueno, fundamental, ya lo decía María Luisa, ¿no?, la presencia de una asociación como la vuestra, para, en este caso, con la enfermedad de Parkinson, para quien llega absolutamente desorientado y, como tú nos decías, bueno, el mundo se te viene encima y es lógico, en parte, ¿no?, es decir, ¿cómo actuáis con alguien que llega y que acaba de ser diagnosticado de Parkinson, desde la asociación, Pilar? Hombre, pues le intentamos animarlo, hacemos que se sientan en familia porque somos todo una gran familia, nos contamos nuestras cosas y parece que compartir con los demás se ayuda bastante a sobrellevarlo. Información fundamental también ir poco a poco, pues, basados en cómo reacciona cada uno de, digamos, los pacientes ante el Parkinson, porque esta es otra María Luisa, es decir, el Parkinson depende un poco de cada uno, de cada persona, es decir, no tiene unas pautas, digamos, fijas para... La evolución depende muchísimo. Puede ser una evolución muy benigna, muy tórpida, que tarda mucho tiempo en tener síntomas importantes. Hay muchísimas pacientes con Parkinson que no se mueren de Parkinson, que se mueren de cualquier otra enfermedad, porque evoluciona muy despacio. Hay otros casos que evolucionan más deprisa o que es más rápida la instauración de síntomas invalidantes. Entonces, depende mucho de cada persona. También creo que el tratamiento, tanto el farmacológico como el otro, pueden ayudar a enlentecer la enfermedad. Hacerla más o menos crónica. Crónica es una enfermedad crónica, pero que esa cronicidad se extienda más en el tiempo y los síntomas invalidantes, como puede ser que ya no puedas andar o que aparezca la demencia, que toda esa sintomatología no aparezca o aparezca lo más tarde posible. Dejadme que recuerde, estamos ofreciendo un aperitivo de lo que va a ser la charla, que conviene estar este miércoles a las siete y media, porque María Luisa, por supuesto, va a dar muchísima más información de los datos que tiene hoy. Se le podrá preguntar, naturalmente, cualquier tipo de duda. Y estará presente también la asociación APAL, en este caso Pilar. Creo que vas a ser tú, Pilar, la representante de la asociación este miércoles. Bueno, vamos a ir la presidenta y la vicepresidenta. Las dos mujeres, vamos a ir apoyando mutuamente. María Luisa, hablábamos de edad, es decir, ¿hay alguna frontera? No frontera, pero a partir de los 65 años la prevalencia aumenta mucho. Por debajo de los 65 y los 50 también hay un número de casos importante y es muy raro, me parece que, si no recuerdo mal, menos del 10% que aparecen antes de los 50. Pero sí, esta enfermedad es una enfermedad crónica y además que va con la edad. Cuanto más mayor eres, más factores de riesgo tienes de poder padecer un Parkinson. ¿Afecta de manera distinta a hombres y a mujeres el Parkinson o no? Afecta más a hombres. Es más frecuente la enfermedad en hombres. Hablamos de temblores, es decir, todos los pacientes con Parkinson desarrollan temblores. Todos no. Hay un 70% de los enfermos de Parkinson tienen temblor, pero hay un 30% que a pesar de no tener temblor pueden tener la enfermedad. Yo, antes de que sigas, quiero decir una cosa. Esta enfermedad tiene una sintomatología que si la vamos contando y la gente la va escuchando, muchísima gente piensa que la tiene. Yo quiero decir a la gente que por oír un síntoma y pensar que tú tienes ese síntoma, no tienes la enfermedad, que nadie se asuste. Que el que tenga una duda, vaya algún profesional que lo diagnostique. Pero que no hagamos el diagnóstico de internet. Es que lo he leído en internet. Correcto, correcto. Fíjate, yo era uno de esos. Y tú en su día me cambiabas el chip. Es decir, como médica de familia de cabecera, llorados que miraba y lo sentía todo. Todos los síntomas eran míos, pero de cualquier enfermedad. Y es importante remarcar esto. Porque, fíjate, la siguiente pregunta tiene que ver, todas las personas que tengan temblores en algún momento no tienen por qué parecer Parkinson, ni muchísimo menos. Tienen que consultar, porque lo tiene que ver un profesional, porque el temblor del Parkinson es de un tipo específico. No es como hay otros muchos, hay montones de enfermedades con temblor que no tienen nada que ver. Incluso hay gente que tiene temblor por el consumo de ciertos medicamentos. Entonces, primero hay que saber lo que el paciente toma, hay que explorarlo, hay que hacer una serie de pruebas. Pero temblor Parkinson, así, fríamente no se pueden identificar. Pilar, a mí me gustaría recordar los medios que tiene la asociación. Me refiero a teléfonos, ¿dónde está vuestra sede, por si alguien que nos está escuchando ahora, pues, no sé, quiere informarse, quiere contactar con vosotros? La sede la tenemos aquí en Almería, pero el Ayuntamiento de Huercas también nos dio una sede en lo que antes era la residencia de ancianos. Allí tenemos una habitación que nos dieron, loca. Entonces, ahí pueden informarse o también tenemos carteles con el número de teléfono aquí en Almería. Así que llamando por teléfono. En Almería estamos en la calle Azada Costa 50, donde estaba antes UGT. Ah, perfecto. De Barrio San Luis. Sí, eso. Ah, perfecto. Pues, ven, estamos los lunes, los miércoles, por ahora. Cuando más actividad hagamos, pues, más días estaremos aquí presentes. En redes sociales, Facebook, por ejemplo, aparece como Parkinson en Almería. Esa es vuestra dirección, vuestra página. Y, naturalmente, pues, seguiremos en contacto. Dentro de ese edificio social, la antigua residencia José Guirado aquí en Huercas de Almería, pues, también tiene, por supuesto, su espacio. Allí, allí, los viernes por la mañana, fijo que estoy. Sí, los martes puede que algún día estoy también, pero fijo los viernes por la mañana. Cada viernes por la mañana, ahí te encuentro. Perfecto. Sí, sí, sí. Pues, lo dicho, miércoles y media. Te voy a liberar ya, Pilar, darle un abrazo muy fuerte a María González, también la presidenta. Y me quedo unos minutitos más con nuestra doctora aquí en el estudio. Vale. Un abrazo muy grande, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Y el miércoles y media de la tarde, por supuesto, es una charla abierta, pues, a cualquier persona que tenga interés. Por ampliar, por conocer, ¿no?, en torno al Parkinson. Fíjate, María Luisa, lo que son las cosas. Hoy se celebra el Día Mundial del Dolor. ¿Qué tendrías que decirnos en torno a este Día Mundial como autoridad sanitaria? Hombre, pues, que los Días Mundiales están puestos para visibilizar el tema. El problema del dolor es un problema importante. Primero, porque hay montones de enfermedades que causan con dolor y entre ellas está el Parkinson. Un síntoma que casi no se dice nunca es el dolor. Es un dolor, además, de moderado e intenso. Puede doler brazos, piernas, abdomen. Hay gente incluso que tiene muchos dolores articulares. Entonces, el dolor es una cosa que agrava muchísimo la calidad de vida de las personas. No el del Parkinson, sino cualquier tipo de dolor. Y luchar contra él pasa por tratarlo bien. Por no automedicarse, no tratarlo de una manera incorrecta. Si tratas bien el dolor, pues, es mucho más fácil que sea más soportable. Una pregunta puede que tonta por mi parte ahora, en torno al dolor y a lo que llamamos el umbral del dolor. Es decir, ¿de qué depende? ¿Por qué a una persona le duele más y a otra menos? Pues, el umbral del dolor es personal. Cada uno tenemos un umbral de límite. Y luego también depende muchísimo del proceso. Hay procesos que tienen un dolor altísimo y hay procesos que lo tienen mucho más bajo. Pero el mismo tipo de dolor, dos personas lo pueden sentir de una manera diferente. Y eso depende de su propio organismo. Incluso de su estructura nerviosa, de cómo conduce el dolor su nervio. Entonces, depende de muchas cosas. De psicológicamente, cómo lo afecte. Hay personas que se pueden habituar a un dolor determinado y sobrellevarlo. Hay personas que aprenden a soportarlo. Se buscan mecanismos de ayuda y lo soportan mucho mejor. Hay otras personas que psicológicamente son muy frágiles y que el dolor los desmorona. Y ese dolor se ve agravado por la ansiedad que esas personas tienen. Pues aquí lo vamos a dejar, ya digo, porque queremos hacer spoiler. No queremos, digamos, darlo todo. Es decir, este miércoles, siete y media de la tarde, con la Asociación de la Tercera Edad, de Huerta de Almería. Vínculo también con la Asociación Cultural Joaquín Ramírez. Yo le mando a Pepe, nuestro presidente incombustible, un abrazo desde aquí. Que nos hizo llegar este cartel. Y los lemas nos valen. Y perdóname, te he estropeado el inicio de la charla. Que no nos tiemble el pulso para enfrentarlo, es Parkinson. Y conocerlo es el primer paso para combatirlo. Para combatirlo. Está claro. A la siete y media. Y tú sigues ofreciendo, por cierto, charlas con la Asociación a menudo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo de prevención en salud y de participación en salud. Y nos vemos puntualmente. La Asociación organiza un calendario y solemos cumplirlo una vez o dos veces cada mes. Siempre activa María Luisa Gallo. Es decir, y yo tengo un anhelo, tenemos un anhelo en esta casa y lo vamos a conseguir. Tener una sección más o menos fija. Bueno. Y bueno, seguir hablando de salud, como siempre, ¿no? Estupendo. María Luisa, cuídate mucho. Venga, gracias. Hasta el miércoles. Gracias. 87.6